El talento para mí es levantarte cada mañana, ponerte dos prótesis y decir mantengo el equilibrio, no me puedo caer de lado, frente hacia arriba y cara bien alta. Ese es tener talento. Yo no he conseguido ningún tipo de medalla, ni he conseguido ganar a nivel tan poco deportivo o nada. Mi mayor medalla y mi mayor mérito a nivel personal y el que más me reconvenza cada día es el después de tener una historia personal, de lucha y de superación y el haber conseguido a día de hoy poder llegar a mucha gente y transmitirle que aunque tengas algún tipo de discapacidad, con dos prótesis o cualquier otra discapacidad, realmente tienes un potencial brutal y todo el mundo lo tiene. El tener talento es destacar en una disciplina, pero sobre todo el que una persona se lo crea a nivel personal, de que tiene unas capacidades infinitas. No muchas veces lo tenemos en la mente, las barreras. Y yo creo que hay que saltar esas barreras, llegar a un punto de inflexión y decir, bueno, he tenido un momento a lo mejor más débil, pero a raíz de ahí ya lo único que nos queda es tirar para arriba. Yo jamás pensé que mi historia le pudiera interesar a un volumen de personas importantes, o hubieran en ello una historia de motivación o de lucha y de superación personal. Cuando comencé a compartir a través de redes sociales mi historia, porque le pudiese servir a muchas otras personas, yo no pensaba que tal día como hoy pudiese estar yo aquí con ustedes. Pero poco a poco he entendido un lenguaje muy claro de la sociedad y es que cuando tienes herramientas la gente te cambia y no te ve como un discapacitado, te ve con una capacidad brutal para conseguir muchísimas cosas. Ahora la gente me ve con un potencial muy grande. Si yo estoy aquí y soy visible en ese caso, es para decir, hay muchas personas, aun teniendo discapacidades, que tienen un potencial brutal. Eso es también tener talento. La reacción de la gente es sorpresa, primero sorpresa, pero después desde críos pequeños que me dicen, mira, las piernas de robot, ¿no? Pero siempre percibo un optimismo y una energía superpensativa de todo el mundo, ¿no? Hay casos excepcionales, ¿no? Pero me quedo con todo lo bueno de todo el mundo. Y a nivel nacional me siento muy afortunado, porque a medida que voy avanzando en este camino que estoy haciendo, de dar visibilidad, ¿no? Y de intentar decirle a la sociedad, las personas con algún tipo de discapacidad tenemos mucho que aportar y podemos estar en todos los ámbitos de la sociedad, me voy sorprendiendo porque solo encuentro cosas positivas. Cuando te llega un mensaje de una señora que su crío con 5 o 6 añitos, Guille, ha perdido una de las piernecitas, ¿no?, por el cáncer, ¿no? Y que le dice a su madre, ponme los vídeos de Víctor haciendo crossfit o ponme una fotografía de Víctor que quiero verlo con las prótesis. Eso es lo que a mí, al final, me sirve y con lo que yo me quedo, porque sé que hay todos los días alguien que está viendo mis vídeos y que está diciendo, si él puede, con dos piernas yo puedo con una.